Este sábado 25 de mayo desde las 10 de la mañana en el Estadio Municipal de San Vicente se realizó el Campeonato Infantil y Femenino Copa Gasco, en el cual participaron equipos de El Tambo, Pueblo de Indios, San Vicente Centro, Rinconada, Tokiwa, por nombrar alguno de ellos. La idea principal es realzar este campeonato y potenciar a los niños a la práctica de este deporte. El primer comentario es que cuando se hacen alianzas nobles entre el sector público que es la municipalidad y el sector privado, como es la empresa Gasco, yo creo que se pueden hacer hartas cosas notables, eso en primer lugar. Y por otra parte, bueno, hay que destacar el fomento que se hace al deporte por parte de la municipalidad. Si bien acá hay un aporte, cierto, y un apoyo privado, es importante observar lo que está pasando acá. Harto mujeres, ciertas niñas, ciertos niños que están acá jugando en distintas localidades, que tengan la posibilidad de mostrar su trabajo en los mismos clubes o escuelas de fútbol. Es parte prioritaria, yo creo, de lo que es la gestión de la municipalidad. Y ojalá que esto se mantenga en el tiempo, porque uno puede apreciar que no solamente involucra a las jóvenes, cierto, y jóvenes que participan, sino que a sus familias. De modo que es una actividad que, bueno, está además de decir la importancia en el deporte, en la vida cotidiana, cierto, y también la importancia se le debe dar como municipalidad. Bueno, además una gran cantidad de talleres deportivos que se realizan durante el año, con la preocupación que ha tenido el alcalde de darle cobertura a todas las posibilidades de deporte en la comuna. Sí, yo creo que esta es solamente una muestra, en este caso, es un evento deportivo, pero también es importante destacar una serie de talleres que se realizan a lo largo del año, de manera un poco más anónima, pero que tienen vigencia, cierto, y tienen vía durante todo el año, que le dan, permiten a las distintas localidades, cierto, a los distintos jóvenes de esta localidad aledaña a San Vicente a participar. De modo que esta solamente es una muestra, no es el único evento que se realiza, y esto sí es uno de los ejemplos más claros del fomento que será el deporte por parte del municipio. La gracia de todos ustedes, porque esto se hizo gracias a lo que cada uno de ustedes ha hecho. En realidad nosotros, como empresa privada, queremos hacer nuestro aporte, y esperamos en oportunidad a futuro poder seguir apoyando a estos grandes jóvenes, y sobre todo también a las mujeres, para que podamos ver cómo la pasamos bien, y lo importante de esto es cómo ellos también, sobre todo los chicos, crecen y muestran su talento acá. Gracias a San Vicente también, la municipalidad, y a todas las organizaciones deportivas que desde un principio tuvieron el apoyo hacia lo que nosotros traíamos como iniciativa. Y también, sobre todo, a Alex López, que es uno de los que nos ha ayudado, que tiene los contactos, conoce a las personas, y sobre todo amante del fútbol, y que nos ha ayudado a poder también participar en esta hermosa experiencia. Bueno, primero que nada, saludar a todos los familiares, los papás, las mamás, de los muchachos que andan hoy día acá, agradecer a la empresa Casco, agradecer a nuestro amigo Alex López, que tuvimos privilegio el tiempo atrás de tenerlo acá jugando en General Velázquez, y hoy día lo tenemos trabajando con esta empresa privada, que es Casco, y aportando obviamente al fútbol formativo, a la escuela de fútbol, y también al fútbol femenino, que está de moda ya en nuestro país. De hecho, nuestra selección va al campeonato mundial, y que esperamos que le vaya muy bien. Así que, felicitarlo, porque hoy día fue una bonita jornada, nos acompañó el día también hoy día acá en el Estadio Municipal, ojalá se vuelva a repetir esto, esto que ya se había hecho en otras comunas, entiendo en Pichilemos, hoy día tenemos la suerte de tenerlo acá en San Vicente de Agua Tagua. Así que nada, felicitar a los ganadores, al gigante Pueblo Indio, saludar a la escuela de Pueblo Indio, saludar también a las amigas de Tokiwa, que fueron las campeonas en el torneo femenino FEM. Así que, nada más que eso, y muchas gracias por la invitación.